Las tres mejores playas de Almería, España. Las playas de Almería resaltan por el sol, aguas cristalinas, atardecer inolvidables. Esta localidad puede presumir de contar con ciertas playas vírgenes con excelente clima. Será difícil decidir cuál de estas tres mejores playas podrás ir a visitar. 1. Playa de los Muertos. Playa de los Muertos se ubica en el municipio de Carboneras, considerada una de las mejores de toda España. Quizás su nombre no te motive a bañarte, pero sus aguas cristalinas son preferidas en la costa para practicar snorkel. Al alejarte unos pocos metros de la orilla, disfrutarás de una extensa biodiversidad. Además, en uno de sus extremos, explorarás una formación volcánica rígida en medio de la arena que forma un paisaje único. Es importante acotar que la playa carece de servicio, lo que la transforma en una experiencia de playa en su estado más original. 2. Playa de Agua Amarga. Playa de Agua Amarga es ideal para que las familias con niños de corta edad puedan visitarla y se bañen confiados en sus aguas tranquilas. Cuenta con un aparcamiento sumamente extenso al lado de la playa y por ser una playa urbana están disponibles todos los servicios necesarios. En la playa de Agua Amarga disfrutarás de una arena fina. En la parte derecha de la playa se ubican pequeñas cuevas excavadas en la roca ideales para los más pequeños. Actualmente, la vía del tren que unifica playa de Agua Amarga con el interior de Almería se transformó en una ruta verde de 40 kilómetros. 3. Playa de Monzul. Almería, tierra española, alberga playa Monzul, una de las más preciadas de la región. Se ubica dentro del parque natural de Cabo de Gata, Nillar, a mínimos kilómetros de San José. Déjate impactar por su inmensa roca en medio de la arena. Está circundada por un contorno de montañas y formaciones geológicas de formas caprichosas que la convierten en un espacio peculiar. Su arena dorada y fina combinan perfectamente con sus aguas cristalinas y enganchan a cualquiera que se asome a este maravilloso rincón. Almería es una costa de 217 kilómetros que aloja las mejores playas españolas con rincones ideales para extender tu toalla y sentirte en el paraíso. Admira la costa en este video y confiesa cuál es tu rincón predilecto. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.